Bienvenidos a una pausa para la reflexión La mayoría de los jóvenes al contraer matrimonio y formar una familia tienen en mente la idea de compartir la vida con su cónyuge tratando de ser feliz en cuanto a las posibilidades se lo permitan también está la idea de tener hijos proveer para ellos el alimento y darles algún tipo de educación y estas metas son buenas pero son insuficientes en relación al plan que Dios tiene para la familia el plan que deberíamos trazar para nuestras familias debe estar relacionado con nuestras prioridades y hacia donde queremos dirigirla en lo espiritual el padre y la madre son los encargados de transmitir a los suyos el amor y compromiso hacia Dios el padre como sacerdote del hogar y responsable ante el Señor debe ser ejemplo de búsqueda, servicio, integridad y compromiso con Dios la mamá encargada de estar la mayor parte del tiempo con sus hijos es responsable demostrar el amor de Dios a través de su servicio desinteresado hacia el hogar enseñar en el día a día en las situaciones diarias como ser cristianos verdaderos, íntegros y responsables uno de los desafíos más grandes que tienen los padres es orar juntos cada día y poner ante Dios las necesidades del hogar como los pequeños retoños serán hombres y mujeres de oración si no ven a sus padres orar y mucho menos leer juntos la palabra del Señor ahora no solo los padres deben ser el ejemplo para sus hijos en estas cosas sino que deben también animar a los suyos a practicarlas querido oyente, la piedad debe ser inculcada buscada ya que la tendencia natural nos conduce en la mayoría de los casos por el camino opuesto claro que todo este incentivo de búsqueda de Dios debe hacerse con amor, moderación y siempre confiando en la obra del Espíritu Santo algunos buenos creyentes tienen temor de persuadir a los suyos en estos principios y solo se limitan a orar dejando toda la tarea de disipulado al Señor esto no está del todo bien es como pretender que una comunidad conozca del Señor pero nos negamos a anunciar el mensaje de Cristo y solo nos limitamos a orar las dos cosas van de la mano oración y acción otra meta importante es inculcar en los pequeños el deseo de superación el de buscar como dice la escritura en Filipenses capítulo 1 versículo 10 lo más alto y lo mejor comenzando primeramente con los estudios luego al elegir una carrera y así en todas las áreas de la vida en cada caso es necesario siempre trazar planes para poner en práctica nuestras metas pero al trazar esos planes debemos siempre utilizar una brújula que nos indique el camino correcto o que nos muestre si ese objetivo es el adecuado la brújula querido amigo es la palabra de Dios al leerla cada día y al acercarte a Dios podrás entender qué pasos dar y qué camino qué elección qué decisión es la más conveniente para tu familia este sería el planteo que cada joven debería hacer y también los que ya tenemos algunos años en este desafío de llevar una familia hacia adelante encontrarnos en Mario Rubén Serrano blogspot.com.ar una pausa para la reflexión